El día de hoy les traigo un caso nuevo, es el caso de un paciente que tenía unos dientes aparentemente en perfecto estado y habían unos dientes como por ejemplo este colmillo que estaba muy salido del árbol. Era un paciente que quería un diseño de sonrisa y su diseño lo quería básicamente porque la sonrisa no se veía. A pesar de que los dientes tenían una apariencia completamente derecha, cuando el paciente sonreía el labio caía demasiado. La parte posterior se veía más caída, eso hace que la sonrisa se vea completamente invertida. En este caso carillas en disilicato o carillas en porcelana para poder entonces alargar un poco esa parte anterior, lograr que los dientes de adelante fueran más largos y la parte posterior hacer almín. Y aquí tenemos unas carillas, las carillas como pueden ver son 19 carillas, hay una corona, aquí tenemos una corona. Los dientes, si pueden ver acá por detrás, los dientes los alargamos un poco más acá en la parte de adelante, para que se vieran mucho mejor y la parte posterior muy corta. Esta es la parte superior, la parte inferior son 10 carillas también en disilicato y tienen cubierta toda la parte oclusal o la parte de arriba de las carillas para que se vea todo perfecto. Como pueden ver, ya quedó con su diseño con carillas en porcelana y silicato de litio y pueden ver el resultado. Los dientes ya se ven al sonreír, el paciente ya fue con tranquilidad sonreír.